María Moñito me convidó a comer plátano con arroz Como no quise su masacote, María Moñito se disgustó Batró una concha en la vida, come chorizo sin cocina Chupa bagazo, come cochino y come ají sin escorrudo María Moñito me convidó a comer plátano con arroz Como no quise su masacote, María Moñito se disgustó Batró una concha en la vida, come chorizo sin cocina Chupa bagazo, come cochino y come ají sin escorrudo